¡Será fantástico, original y extraordinario! Sebastián cumplía ocho años y Emma quería hacerle a su amigo el mejor regalo del mundo, un libro bombático. La niña le contó la idea a su madre a la hora de comer. Emma tenía claro dónde debía empezar a buscar. Las librerías eran su lugar favorito. Le encantaba perderse entre sus estanterías para oler y tocar los libros. Cuando llegaron, la sonrisa de la librera la invitó a pasar. ¡Hola, Alicia! ¡Ay, busco un libro bombático! ¿Un libro o qué? Preguntó la mujer extrañada. Emma busca el regalo perfecto para su amigo Sebastián. Tiene que ser muy especial. Con la ayuda de su amiga Alicia, la librera del barrio, rebuscan entre las estanterías. ¿Encontrarán el libro bombático? ¡Oh! Subtitulado por Santiago de Butehfo Gracias por ver el video.